No, basta ya. Vamos a dejar de hablar de gente que especula con Zavivienda y que está feo eso, ¿eh? Ok, vamos a hablar de la mejor entrevista, de la entrevista más basada que ha dado alguien en este país en los últimos 50 años. Vamos a hablar de esa... Es que no lo llamaría entrevista, lo llamaría hito. ¿Sabes? Lo llamaría... ¿Sabes? La conjunción es... Yo creo que vamos a dejar de celebrar la Navidad el 25 de diciembre y la vamos a empezar a celebrar el 28 de febrero, que es cuando don José Luis Ábalos Topuria Parera fue a Todo es mentira y dio una entrevista para la historia a don Risto Mejide. Risto Mejide ha ganado enteros estos días. Risto Mejide... Es que... Primero, con el doxeo que le hizo al PSOE, en plan... En vuestra putísima cara. Punto número uno. Y luego, con la entrevista y con los programas que lleva con don José Luis Ábalos Meco... Dios santo. Juan Iberriac, gracias por la descripción. Y además es calvo. Es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Hostia! Es de lo más sexy y hot que he visto yo en años, tío. O sea, esto está feo que lo diga, pero... Ayer... 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 Me hice una manuela viendo esto, ¿vale? Lo reconozco. ¿Por qué? Pues tú eras... Así empezaba. Así empezaba. Mira, todo lo demás me da igual. Esa es la parte más... Me molesta. ¿Así empezaba? ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Los compañeros. Espera, te decía que... Abalos es Abalos. Abalos es Alfarius, bro. Cabra acuática. Gracias por la suscripción. Mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la Secretaría General si valía la pena que fuera a votar o no. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado...? ¿Que te hayan dejado...? No, no, no. ¿Que te han dejado solo? Me da pena dejarlos yo. No me han dejado. No puedo hablar los mensajes. Tengo los correos reventados. Las redes hace tiempo, desde que ocurrió que no entro. Gente que me escribe. Gente que además me dice, mira, soy apolítica. Paso de la política. ¿Debería entrar en las redes? No estaría mal, porque yo creo que le subiría un poco la moral, porque hay mucha gente que está reconociendo claramente que este señor es la auténtica cabra. O sea, IHB Iron Food. O sea, yo creo que le subiría un poco... ¿No? Le veo como muy alicaído. Si subiese las redes, yo creo que se le subía la moral así. Yo creo que cuatro momentos ya estaba reconfortado, porque literalmente todo medio Twitter es verdad, corrupto, tal, no sé qué. Ah, ni idea. Pero la otra mitad está reconociendo la putísima cabra que es este señor. ...pero valoró su gesto. No entiendo que te dé pena. Tú los vas a seguir viendo y has seguido... ...cargos públicos. Te has quedado en el Congreso de los Diputados por decisión propia y vas a seguir viéndolos. ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia... ...de identidad. Socialista, chaval. José Luis Ábalos, no lo estáis viendo, pero José Luis Ábalos tiene un tatuaje con un puño y una rosa, tío, en mitad del putísimo pecho, tío. O sea... La tinta negra de René ZZ es papel de váter comparado, tío, con el putísimo tribal del Partido Socialista que tiene este señor... ...bodysuit por todo el cuerpo, lo que pasa es que no lo llegáis a ver. Pero es una locura lo de este pavo. Es el Jesús Gil del siglo XXI. Es el Jesús Gil. ¿Sabes? Yo creo que simplemente con ponerle la etiqueta del nuevo Jesús Gil ya es suficiente. Bueno, pasamos a otra cosa. Que me siento más... Está a punto de llorar, ¿eh? 43 años, tío. Defendiendo esos colores. Bueno, todo empezó, pero es que en esta entrevista no solo hubo esta emotividad, que desde luego vamos a reconocer. También hubo momentos para todo y desde luego uno de los momentos más disparatados, que más se ha comentado y que yo creo que es la parte, el mayor highlight de todo el programa, que está aquí entero. Por cierto, si queréis verlo en la página de Todo es Mentira, son dos horas que la verdad son una delicia. Encima está Susana Díaz por ahí, como juzgándolo. Es buenísimo. Bueno, buenísimo porque, lo he hablado antes con Juan Soto y Barsis, Susana Díaz es aquella a la que Ábalos, junto con Pedro Sánchez y tal, ayudaron a cargarse. ¿Sabes? Con el clan del Piullot y todo esto. O sea, hay un espectáculo morboso. Parece la noria, pero de políticos. O sea, es como la salsa rosa de la política exprimida y hay que bebersela pronto porque se pierde toda la vitamina C, sino. El clan del Piullot, tú, pero a ver, aquí está uno de los grandes highlights y uno de los momentos que yo creo que será recordado y es... ¿Sabes cuándo tú pones en un vídeo en YouTube en plan las mejores jugadas de Cristiano Ronaldo? Te salen todos sus golazos. Qué buena serie, palomitas. ¿Hungle Hood? Esto claramente va a estar ahí con la canción esta de Coldplay, de Viva la Vida, de las primeras. Ten, 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 ten. Estos momentos de José Luis Ábalos. Por favor, degustad cada segundo. Oye, ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Coldo? De WhatsApp. Ahora mismo no. No te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras. No, no. Aquí le dice, si quieres te lo dejo el móvil y lo miras. Mira esa mirada, chaval. Ahora mismo no, si quieres te lo dejo y lo miras. No te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras. No, no, yo... No, porque lo bloqueé. Lo bloqueé, dice. ¿Lo bloqueaste? Sí. ¿Cuándo lo bloqueaste? Sí, la detención. ¿Y cuándo es el último mensaje que tienes suyo? Eso sí, lo puedes mirar. ¿Sí? Claro, aunque lo tengas bloqueado. No, lo quité todo. Bueno, vamos a Susana y lo miramos también. Porque eso yo creo que es un dato interesante también, ¿sabes? No, pero Risto, vamos a ver, que ya parece que nos estamos metiendo a la investigación. Ya me lo dirá quien te lo tenga que decir. Estamos... You are... You are... ¡Así que yo, Iule, Lambertoses! Gracias por la suscripción. No, pero esto no es, ¿eh? Esto es simplemente preparando el momento cabra absoluta. ¿Rebajando mucho el problema? Pues que todo eso es materia de investigación. Ese es el problema. Todo eso es material de investigación. Es el problema. ¿Habéis visto los registros que tiene? Ha pasado de la risa a la seriedad a la honestidad. Y quieres mirar mi móvil, te lo dejo si quieres. Todos esos registros en 50 segundos, increíble. ¿Materia de investigación? Todo lo que pueda decir sobre los detalles que me estás planteando. ¿Vale? Tenemos más o menos claro lo que ha dicho aquí. Y ahora viene el momento, la puta cabra, ¿vale? El momento, la fucking Goat cocinando, ¿vale? El puto Heisenberg haciendo la mierda azul más pura que uno se pueda fumar. Atención. Lo que no me has dado, ¿cuándo fue tu último mensaje con Coldo García a través de WhatsApp? Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar? Sí, pero tú sabes de esas cosas. Sí, dame. Dame. Dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. No puedo verlo así. Hay que verlo en pantalla grande. Es lo más hot que he visto en mucho tiempo esto, ¿eh? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Que no me has dado. ¿Cuándo fue tu último mensaje con Coldo García a través de WhatsApp? Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Vincetti, gracias por la suscripción. Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar? Sí, pero tú sabes de esas cosas. Sí, dame. ¿Tú sabes de esas cosas? Le dice, ¿tú sabes de esas cosas? Y el otro ahí, sí, dame. Aquí ya hace bien Risto, porque el anterior le había ofrecido el móvil. Y Risto había dicho, no, no, no. Y ahora le dice, sí, sí, dame. Dame, yo te lo miro, yo te lo miro. Mirad, la reacción de Ábalos. Dame. Dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. Sí, que nos estamos ya metiendo mucho. Respetemos a la justicia. Respetemos a la justicia, le dice. Claro. No tiene nada que ver. Que le diga cuándo fue la última vez que habló con Coldo con respetar a la justicia. Y aquí... Y aquí... Es ecpa. Deja panizo para las palomas que también comen. Y aquí Risto, que está bastante hábil, se da cuenta de que esto no tiene ningún sentido. Un año perdiendo pelo. Muchas gracias, tío Ambo, te doy tremendo puño. Y le dice esto. La justicia, yo... Pero mirar un WhatsApp es respetar a la justicia, no respetar a la justicia. Solo te digo el cuándo, no te digo el contenido de ese mensaje. Porque nos derivamos, nos metemos ya en un problema. ¿Por qué no me quieres dar la fecha? ¿Qué ocurre con esa fecha? No, es que no lo sé. Bueno, pues lo miramos. Lo he quitado todo. ¿Lo has borrado? Todo, claro. ¿Has borrado esa conversación? Yo creo que sí. ¿Has borrado? O sea, un momento, un momento. ¿Me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Coldo García? Pero estará ahí. ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no lo ha vaciado nada. No lo ha vaciado nada. Lo he eliminado, pero no lo ha vaciado nada. ¿Perdón? Que son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos en esto. Pero está ahí. Sí, literalmente. Es que es lo mejor que he visto en mi vida. Es increíble. Es la cabra de las cabras. No, lo he quitado. Lo he eliminado. ¿Pero lo has eliminado? Sí, pero ¿cómo haces eso? Eso es ilegal. Eso es obstrucción a la justicia. Lordbro, gracias por la suscripción. No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada. Sigue todo ahí. Sigue todo ahí. Cuño, pero... Es increíble. Es increíble. Estos segundos. Estos segundos es Leo Messi yéndose de todo el Getafe, loco. Leo Messi yéndose de todo... La mano de Dios de Maradona. Y lo primero que has hecho ha sido borrado. Todo, claro. ¿Has borrado esa conversación? Claro, lo he borrado. Lo he quitado todo. ¿Lo has borrado? Todo, claro. ¿Has borrado esa conversación? Yo creo que sí. ¿Has borrado? O sea, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo... Me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Coldo García? ¿Pero estar ahí? ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no lo ha vaciado nada. No lo ha vaciado nada. Lo he eliminado, pero no lo ha vaciado nada. ¿Perdón? Que son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos en esto. ¿Son dos cosas distintas? ¿Son dos procedimientos distintos en esto? Y está ahí y se la pela. O sea, yo me pregunto cómo en ese sofá cabe Risto Mejide y cabe Ábalos y toda su polla. Diego Armando Ábalos Parera, el barrilete cósmico. Es imposible que en ese sofá caiga Risto, la polla de Ábalos y Ábalos. No puede ser. Dice nuestro padre hasta en lo de no saber usar el WhatsApp. Gracias por los bits. Es imposible. Yo lo digo así. Gracias, Sergio. Es grande. Puro cine. No ha vaciado nada. No ha vaciado nada. Lo he eliminado, pero no ha vaciado nada. Lo he eliminado, pero no ha vaciado nada. Que son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos en esto. ¿Pero está ahí o no está ahí? Sí, estará seguramente. Pues mira la fecha. Sí, estará seguramente. Sí, que es el mejor. Es el mejor. Sí, estará seguramente. Además, en algo que a priori... ¿Cuándo fue la última vez que te escribiste con Coldo? A no ser que me digas esta tarde, ¿a quién coño le importa? Que no lo voy a hacer. ¿Por qué esto? Pues porque no estoy en un tribunal. Deja algo para el tribunal. Sí. Deja algo para el tribunal. Deja algo para el tribunal. Es una guad... Yo esto... Yo solo quiero que penséis. Pedro Sánchez. María Jesús Montero. Marlaska. Todos los que estén viendo esto. O sea, toda la plana mayor del PSOE. Que esté viendo esto. Y esté viendo a este pavo. En plan... A ver, listo. Que sí, que no. ¿A qué quieres que te enseñe? Hombre, deja algo para los jueces. O sea, ¿qué deben estar pensando? O sea, yo me los imagino cada vez que este señor da una entrevista. Yo me los imagino, rollo... ¿Sabes? Tomándose unos lexatines, subidos al sofá... ¿Sabes? Como cuando tu partido... Tu... Tu... Tu equipo de fútbol juega la final de la Champions. Y está jugando contra el Madrid. Yo me los imagino ahí de... ¡Imposible! Tal... Tiene que ser... Tiene que ser uno de los mejores rodeos que he visto en años. ¡Druven 04! ¡Gracias por la suscripción! No, no, no. Es decir, está muy bien hablar de todas las cosas y tal. Política, reacciones, humanas... De las cosas que tengan que ver. ¡Manel Hachu! ¡Gracias por la suscripción! ¡35 meses! ¡Gracias por los vídeos sobre este tema! ¡Lo estoy pasando genial! Esto es mejor, vamos. Sucesión al lado de esto es una puta mierda. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, estoy viendo esto en vivo. Esto me lo están televisando, bro. O sea, fijaos... Hay algo de trágico también y de perverso. En el hecho de que... Haya este exhibicionismo de la miseria humana... De esta manera, ¿sabes? Para que básicamente tú lo puedas degustar. O sea, esto a mí me sabe. O sea, esto tiene sabor. Una instrucción judicial yo no me voy a meter. Tú eres consciente que no revelando solo de esa fecha, que al fin y al cabo es un dato de una... No lo sé. Será por ahí por lo que te digo. Estás levantando muchas suspicaciones. Será por ahí por lo que te digo. Me da igual, pero si las suspicaciones ya están todas. Es el mejor. Da para untarlo en una tostada. Pef, pef. Nene, lo siento. Sí. Gracias por la donación. Rollo de Osrock. Es increíble, tío. Es cine, tío. Es puro cine. Está aparte. ¿Has borrado...? O sea, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo...? ¿Me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Coldo García? ¿Pero estará ahí? ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no lo ha vaciado nada. No lo ha vaciado nada. Lo he eliminado, pero no lo ha vaciado nada. Uff. Dios. No fumo, pero me fumaría un cigarro ahora mismo, tío. Me siento como si acaso he echado el mejor polvo de mi vida. En plan de... Increíble, tío. Madre del amor hermoso. Nos están dando ganas, tío. De iros a tomaros unos cubatas con este pavo. A ver. Vamos a ver. Esto no va a ser tan épico, claramente, pero... A ver, a ver, un momento. Esa reunión en un restaurante, en una marisquería, el día 10 de enero, en la chalana... Sí, he tenido que ver la agenda, y es verdad que yo estuve el día 10 de enero. ¿Me estás diciendo que coincidisteis, Coldo y tú, en ese restaurante? Sí. En Madrid hay 14.900 restaurantes. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Y coincidisteis? Mucha coincidencia, bro. Justo en eso. Sí, pero no fue por eso. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reserva y yo conozco también ese sitio. ¿Y coincidisteis el mismo día? Sí. A la misma hora. Sí. ¿Y no hablasteis? Sí. ¿De qué? Oye, pues vamos a ver. La palmadita en la pierna, chaval. Vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante. Pero solamente... No, yo estoy tranquilísimo. Hombre, no, si es que esto ya parece... Dice, yo estoy tranquilísimo. Eres tú el que está jodido. A ver, claramente está dando largas, pero está usando para ello el hecho de que tú borres algo de WhatsApp no significa que no te quede guardado en algún sitio recóndito de móvil. Seguro que la OCU, si lo ha borrado, encuentra algo. Sí, a ver, a ver si yo puedo entender lo que puede decir, pero tío, es la forma, es la técnica, es... O sea, no se trata de meter un gol, se trata también de cómo lo estás metiendo. Vale, no, bueno, tal, te llega, tal, rebote, lo metes, tío, no es lo mismo que irte de medio equipo, tío, y luego hacerle una rabona al portero, que es lo que está haciendo este pavo, tío. Sí, 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 el desnudo. Hombre, vamos a ver. Hombre, es lo que te pregunte de qué. No, es que... Aparece... Permíteme, permíteme que no me vas a ir ya. Pues hacen fotos. Sí, claro, claro. Hay documentos por medio también. Sí, la boa, tío. Es Ankara Messi, chaval. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Nah, es lo mejor que he visto, tío, en mucho tiempo. Mira, hoy me podían cazar donde quieran, porque de hecho es lo que les encanta, la cacería. La cacería, ¿eh? ¿Cómo va la gente, tío, con la cacería? Bueno, que sepáis, el martes que viene he quedado bueno, pero será por la noche, probablemente lo grave, no sea en directo. Pero para hacer un programa con Pedro Herrero y con Juan Soto Ibar, sobre la cabra, la cabra absoluta, yo no me había quedado con que primero había ofrecido el móvil. ¿Cómo llega un político a ofrecer el móvil a un periodista, hombre? Es alguien que maneja, claro, tú, no te lo imaginas, ¿no? Pero es alguien que maneja los tempos de una manera que... Ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Coldo? El de WhatsApp. Ahora mismo no, no te lo podría, si quieres te lo dejo y lo miras. Si quieres te lo dejo y lo miras, le dice en un momento. Pero lo hace con esa seguridad que tiene el que sabe que el otro le va a decir... Yo no. Y aquí en un primer momento... Cuerda a cuerda. Y aquí en un primer momento, Risto hace... No, no, yo... No, porque... No, no, yo... Levanta las manos. Luego, en la segunda vez que se le ofrece, dice... Vamos a mirarlo. En plan, venga, va. Y el otro es cuando se ríe. Dame. A través de WhatsApp. Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Pero si lo has bloqueado, él se puede mirar. Sí, pero... ¿Tú sabes de esas cosas? Sí, dame. ¿Tú sabes de esas cosas? Sí, dame. Ahí ya Risto dice... Le coge el guante. Dame. Dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. Es que es el mejor. Es que es el mejor. Es que es el mejor. Es que... Me voy. Me voy. Me voy. Bueno, ahora a las siete y media... Tengo la entrevista con Álvaro Nieto. A ver si no me lo cancela como hizo ayer. ¿Le voy a escribir la dirección? Nah, nah, nah. Increíble, torero. Se ha pasado la política este tío. Se ha pasado la política. Es un god. Es un hot. Es la evolución de este hombre. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamentan en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Es terrible, tío. Tengo que ver cuál es, pero... Quedé virolo. No entendí nada. Maravilla. La auténtica cabra. Domador de cabras, tengo que decir. Domador de cabras. Cuál es lo que hay que hacer. Mira, vamos a cambiar.